Bienvenidos al video tutorial para el ingreso de sílabos de rediseño. Para ello necesitamos ingresar primero a la plataforma Xumatch. Una vez ingresados, nos dirigimos hacia el menú académico, luego sílabos, gestionar sílabos rediseño. A continuación se nos listarán las asignaturas que estén disponibles en nuestro distributivo. Vamos a poder evidenciar dos columnas. La primera de ellas nos indicará el periodo lectivo en el cual nos encontremos, en este caso 22-2, así como las fechas de inicio y finalización. En la segunda columna vamos a encontrar la descripción del estado del distributivo, que en el caso de estar en visto, nos indica que se encuentra en estado validado, disponible para poder ya registrar nuestro sílabo. En la siguiente columna encontramos el estado del sílabo. Si vemos una ruedita, quiere decir que estamos editando el sílabo. En este caso sería en progreso. Si encontramos una X, quiere decir que es no ingresado. Y si encontramos un visto, nos indica que hemos finalizado dicho sílabo. El siguiente estado corresponde a la revisión por parte de la comisión de sílabo. Si vemos un ojo tachadito, quiere decir que la comisión aún no lo ha revisado. Si encontramos una X, ha sido no aprobado. Si encontramos una ruedita, quiere decir que la revisión está en proceso. Y si encontramos un visto, nuestro sílabo ha sido aprobado. En la siguiente línea podemos verificar la carrera, la modalidad en la cual se está desarrollando dicha carrera. En la siguiente línea, la asignatura. Y por último, el nivel paralelo y sección en la cual se está desarrollando esa asignatura. Entonces, como podemos observar, la misma información en la estructura mencionada se repite para cada ítem. Para iniciar con la edición del sílabo, marcamos la asignatura y luego damos clic en el botón editar. A continuación, la mayoría de información que vamos a observar en la sección de datos generales es aquella que se encuentra ya consignada dentro de la malla. Por ejemplo, la facultad, carrera, el nivel al cual corresponde la asignatura, la sección en la cual se va a desarrollar en este caso el curso, la codificación de la asignatura, lo mismo que viene declarado dentro de la malla, la unidad de organización curricular, campos de formación. Estos campos directamente están relacionados con la modalidad de rediseño a la cual se está desarrollando nuestra carrera. En este caso, actualmente para la universidad, tenemos el rediseño 2013 y el rediseño 2019. Asimismo, podemos observar la distribución de horas en los diferentes componentes, en este caso, componente docencia, componente práctico-experimental, componente autónomo, componente de prácticas laborales, componente de vinculación con la sociedad y servicio comunitario y las horas de titulación. En este caso, este último componente aplica solamente para el rediseño 2013 y específicamente en la carrera de enfermería. Siguiente, tenemos las horas totales de la asignatura, lo que significaría la suma de todos los componentes. Líneas operativas, fuera necesario seleccionarlo, si es que nuestra asignatura tuviera horas de prácticas laborales o de vinculación con la sociedad o servicio comunitario. Siguiente, sería la vigencia en la cual se va a desarrollar nuestra asignatura, inicio y fin. Prerequisitos, cuáles asignaturas son necesarias a haber aprobado antes de poder optar por matricularme en esta asignatura. Correquisitos, aquellas asignaturas que forman parte del mismo nivel. Y asimismo, en la sección 2, tenemos la secuencia didáctica de la asignatura, que estaría compuesta por el objetivo general de la asignatura, resultados de aprendizaje y descripción mínima de contenidos. Todo eso conforma cada elemento que formará parte de datos generales. Para poder continuar, según nuestra barra de navegación, debemos dar clic en el botón guardar. En la mayoría de secciones, vamos a encontrar esta nubecita, que nos va a indicar que debemos guardar. En el caso de que se encuentre deshabilitada, quiere indicar que la sección correspondiente tiene su propio botón guardar. Ahora, damos clic aquí, esperamos, y obtenemos el mensaje de el sílabo se ha insertado correctamente. Como podemos observar, se nos han habilitado nuestros botones de navegación, lo que nos faculta a continuar con el proceso de ingreso y registro de sílabo. Ahora, para poder continuar, damos clic en el botón siguiente. Pero antes, quisiera indicarles que si nosotros quisiéramos reír o movilizarnos hacia una posición o un acápice específico del sílabo, desplegamos la flecha y nos va a mostrar que está compuesto por estructura de la asignatura, sistema de evaluación, bibliografía y datos del docente. Entonces, si fuera nuestro caso, dirigirnos a una sección en específico, damos clic sobre la opción que corresponda. Por ahora, daremos clic solamente en siguiente. Podemos observar que esta sección corresponde a la estructura de las unidades didácticas. Aquí, básicamente, lo que vamos a hacer es crear las unidades que vamos a desarrollar para la asignatura. La interfaz está compuesta por cuatro botones. El primero, que es agregar unidad. El siguiente, editar unidad. Y el otro, quitar unidad. Siempre, el agregar para esta sección va a estar identificado por este icono más, el editar por este pequeño lápiz y el quitar o eliminar por esta X color rojo. Asimismo, como sabemos, nuestras unidades están compuestas por temas. Entonces, ya vamos a ver en un momento cómo vamos a poder primero cargar la unidad y luego cargar el tema. Ahora, procedemos a agregar una unidad. Hacemos clic sobre el botón, agregar unidad. Establecemos un orden, 1. Aquí debe ir el nombre de la unidad. Los objetivos de aprendizaje. Los contenidos de aprendizaje. Y los resultados. Cada uno de los campos que componen esta sección son obligatorios. Por lo tanto, nos va a exigir que estén ingresados. Demos clic ahora en el botón guardar para concluir con el ingreso de la unidad. Esperamos un momento. Y se ha creado ya nuestra unidad. La información que acabamos de registrar hace un momento puede ser visualizada también a través de este ícono desplegable que nos va a presentar una pequeña tabla indicándonos un resumen de lo que hemos ingresado. En este caso corresponde a objetivos de aprendizaje, contenidos de aprendizaje y resultados de aprendizaje. Bien, creada nuestra unidad, si es que por algún caso hubiéramos cometido un error al momento de ingresarla, damos clic en el botón editar. Entonces aquí el nombre de la unidad, plus por ejemplo. Y damos clic en guardar. Se ha editado nuestra unidad. Y ahora estaríamos listos para poder registrar los temas. Las estrategias de ingreso, en este caso, que se recomiendan, sería plasmar primero todas las unidades para luego ya ir a ingresar los temas de cada una. Pero para objetivos de este video tutorial, vamos a crear solo una unidad y ahora nos dirigiremos a poder crear los temas. Para ello, marcamos la unidad y nos dirigimos a este botón con un icono de lista que dice ver temas por unidad. Como podemos observar, en la parte superior, es la estructura de la unidad didáctica por temas. Nos indica el nombre de la sección, ¿verdad? Adicionalmente, en una nueva línea, nos mencionará en qué unidad nos encontramos. Por lo tanto, cada uno de los temas que registremos aquí corresponderán a la unidad 1, que es la unidad que acabamos de ingresar. De la misma manera como describimos hace un momento para la unidad, vamos a encontrar estos tres botones que nos indicaban agregar, editar y quitar. Adicionalmente, conocemos también que el tema también se subdivide. En este caso, el tema va a desprender contenidos, lo cual vamos a ver en un momento. De manera adicional, también observamos este icono de estas flechas que nos va a indicar que podemos regresar hacia la sección de unidades. Si damos clic, regresamos a la estructura de unidades didácticas. Si queremos ir nuevamente a los temas, o a los temas en este caso específicos de cada unidad, marcamos la unidad con un clic y damos clic en el botón Ver temas por unidad. Regresando nuevamente a la sección de temas y, como indicaba también, aquí podemos observar en qué unidad nos encontramos. Bien, para poder empezar a registrar un tema, damos clic en el botón Más. Luego aquí en Semana nos va a solicitar que seleccionemos la semana de nuestro calendario académico ya previamente registrado en el sistema. Damos clic, por ejemplo, en este caso Semana 1 y automáticamente se nos cargarán las fechas. Estas corresponden a las carreras de enfermería, por eso vemos unas fechas diferentes a las demás carreras. Registramos el nombre del tema y a continuación en la parte inferior se nos presentarán los componentes que formen parte de esta asignatura. En este caso, como se trata de una asignatura de carácter presencial en modalidad presencial, se nos presentarán sólo los componentes presenciales. en este caso para el componente docencia y para el componente práctico experimental y el componente autónomo que forma parte también de esta asignatura. Lo que corresponde sería hacer ya aquí la distribución de horas que debemos realizar de acuerdo al tema, el tiempo que le vamos a dedicar a ese tema en contacto con el docente en práctico experimental y cuánto va a ser de autónomo. Una vez hecha esa distribución damos clic en guardar. Esperamos un momento y se ha creado nuestro tema. Podemos identificar que en la primera columna se nos menciona la semana fecha de inicio y fin y el nombre del tema. Si por algún motivo fuera necesario editar el tema previamente registrado damos clic en el botón editar nos dirigimos hacia donde queremos editar o de pronto es el número de horas no es dos sino uno también doy clic en guardar. y la información automáticamente ya se actualiza. Bien habíamos mencionado que el tema también se desglosa en contenidos por lo tanto para nosotros poder registrar esos contenidos inherentes al tema en particular marcamos el tema con un clic y nos vamos hacia el botón ver contenidos por tema. a continuación se nos va a presentar que ya estamos en la sección de contenidos y estrategias por tema asimismo podemos evidenciar en qué unidad y en qué tema nos encontramos esto para indicarnos en qué unidad y en qué tema estamos registrando los contenidos bien los botones de navegación de igual manera más para agregar un contenido el lápiz para editar un contenido y la X para quitar un contenido en el caso de que quisiéramos regresar a la lista de temas damos clic en esta flecha marcamos nuestro tema damos clic en ver temas por contenido y podemos ya poder registrar estos contenidos damos clic en el botón más y lo primero que nos va a solicitar es la modalidad de la clase en este caso para esta carrera se ha declarado modalidad presencial la fecha de la clase corresponderá a aquella que forme parte de la semana del calendario académica previamente seleccionada en el tema ahora qué fecha seleccionar corresponderá a aquella fecha que se nos indique de acuerdo al horario de clases que nos fue proporcionado en este caso por ejemplo el día martes 18 que será cuando yo tenga mi encuentro con los estudiantes en este caso al tratarse de una carrera presencial pues será un encuentro presencial si fuera una carrera virtual aquí ustedes van a poder seleccionar virtual y si fuera una carrera híbrida van a tener las dos opciones virtual o presencial bien continuamos con el llenado del objetivo el contenido luego la parte de estrategias didácticas que tributarán directamente a nuestro plan clase que en lo posterior ya vamos a poder generar también de manera automática en el sistema complementándolo con cierta información adicional que ya veremos en otro video tutorial y finalmente llenamos los indicadores de evaluación damos clic en el botón guardar esperamos un momento y nuestro contenido ha sido creado asimismo si quisiéramos visualizar la información que registramos en el contenido damos clic en este botoncito de aquí de la fila de cada contenido y se nos mostrará objetivo lo que conforma las estrategias didácticas en cada momento de la clase la introducción el desarrollo y el cierre así como los indicadores de evaluación bien entonces tenemos la unidad que se desglosa en temas y el tema que se desglosa en contenidos si quisiéramos editarlo damos clic en el botón editar y agregamos la información o quitamos la información si es que fuera necesario por ejemplo guardar esperamos un momento y nuestra información ha sido actualizada ok este proceso será repetitivo en dependencia de cuantas unidades cuantos temas si nosotros tengamos y esto sería lo que corresponde a el llenado de unidades temas y contenidos recuerden siempre que no pueden haber temas sin contenidos y dentro del contenido nosotros vamos a declarar la mayor parte de la información que tributará a nuestro plan de clase para continuar con el registro de la información damos clic en el botón siguiente nos encontramos ahora dentro de sistema de evaluación que corresponde en este caso a lo que nosotros conocemos como los parámetros de calificación que vamos a evaluar dentro de la asignatura en este caso al tratarse de una carrera normal de una asignatura normal hablo por el internado y por titulación que tiene opciones diferentes necesitaremos seleccionar un mínimo de 5 parámetros y un máximo de 9 parámetros con una ponderación máxima de 7 ya que el examen tiene el valor de 3 puntos si bien por ejemplo para este caso también el portafolio es de carácter obligatorio si según régimen académico vigente dentro de la universidad para marcar este parámetro si damos un clic sobre él luego damos clic en la manito que nos indica que tenemos que seleccionar ese parámetro si nos va a presentar un formulario donde tenemos que complementar la información del parámetro con técnicas instrumentos y la ponderación o el valor que va a representar en la nota de la calificación sobre 10 puntos en este caso al portafolio yo le voy a dar un valor de un punto las técnicas que pueda haber por ejemplo en este caso se irán de acuerdo a la naturaleza del parámetro como tal o del criterio de calificación o criterio de evaluación si vamos a suponer que es esto de acá damos clic en aceptar como podemos observar en esta sección tenemos habilitada la nubecita verdad lo que nos indica que yo voy agregando parámetros si pero aún no están guardados por lo tanto en el momento que yo dé clic en la nubecita si se van recién a guardar dentro del sistema vamos a dar clic ahora para ver que mensaje nos da damos clic en guardar y miren que nos indica la suma de los parámetros regulares debe ser 7 puntos el número de parámetros regulares debe ser mínimo de 5 es precisamente lo que les acabé de mencionar en relación a los criterios y restricciones que están vigentes para esta sección de registro de parámetros al ser en este caso una asignatura normal ok entonces nosotros tenemos que completar los 7 puntos como podemos observar automáticamente aquí nos va sumando las cantidades de las ponderaciones y asimismo nos va contando cuántos parámetros vamos seleccionando como podemos observar los parámetros seleccionados se pintarán de color verde eso nos indica que ese parámetro forma parte de los seleccionados para poder calificar nuestra asignatura ok entonces vamos a suponer que viene otro otro parámetro de evaluación sistemática oral y escrita en este caso técnicas ya selecciono instrumentos sí ecuacionario por ejemplo cuánto valor le voy a dar valor 2 pongo en aceptar vamos a ver cuánto va sumando va sumando 3 vamos escogiendo un total de 2 parámetros nos faltarían ya 4 puntos para poder completar vamos con exposiciones por ejemplo los instrumentos que vamos a utilizar qué valor le voy a dar hasta ahí ya vamos 5 puntos nos faltarían 2 puntos más esos 2 puntos por ejemplo podemos dárselos a trabajos de investigación recuerden que este simplemente es una ejemplificación del llenado del sílabo ustedes seleccionarán lo pertinente de acuerdo a su asignatura de acuerdo a lo que ustedes recibieron en la inducción desde el punto de vista pedagógico por parte de la docente Nancy Aguilar bien me faltaban 2 puntos doy clic en aceptar bien entonces tenemos 7 y qué pasó hemos seleccionado solo 4 parámetros si doy clic en guardar cuál va a ser el mensaje que me va a presentar en este caso que el número de parámetros regulares debe ser mínimo de 5 entonces debo pensar en que la ponderación que yo seleccioné previamente debo partirla ¿no es cierto? por ejemplo en este caso yo voy a decir que esta parte de la evaluación oral ya no va a valer 2 sino va a valer 1 y ese otro punto yo se lo voy a dar también de pronto a un taller práctico ¿si? entonces vamos a ponerlo ahí el instrumento por ejemplo con un informe de tareas y le voy a dar el valor de un punto doy clic en aceptar tengo mis 7 puntos tengo mis 5 parámetros por lo tanto podría ya estar facultado yo para guardar perfecto entonces se ha guardado correctamente la parte de criterios normativos para nuestra evaluación de la asignatura ok listo entonces una vez ya ingresada la distribución de cada uno de los parámetros nosotros también podemos estar facultados para poder editarlos modificarlos cambiar las ponderaciones si no queremos un parámetro le asignamos el valor de 0 el sistema automáticamente hará lo que tenga que hacer en el trasfondo con tal de que ustedes vean siempre reflejado el valor total de 7 puntos y respetando obviamente la selección obligatoria del portafolio la selección mínima de 5 parámetros y un máximo de 9 para continuar con el registro de sílabo vamos a hacer clic en el botón siguiente aquí ya nos va a solicitar la información relativa a la bibliografía prácticamente aquí tendremos la bibliografía básica y la bibliografía complementaria vamos a poder identificar claramente tres botones el primero será agregar un libro pero un libro físico quiere decir que de acuerdo en este caso a la segregación de facultades porque cada facultad tiene su biblioteca van a poder aquí si ustedes seleccionar ese libro que físicamente lo van a poder encontrar en la biblioteca eso de aquí está completamente vinculado con la plataforma que utiliza biblioteca para hacer el registro de bibliografía o en este caso el registro bibliográfico de todos los libros que tienen a disposición para docentes y estudiantes bien entonces damos clic en el botón agregar libro y aquí podemos filtrarlo por título autor código cada libro tiene una codificación única que muchas veces los docentes ya lo conocen o cualquier tipo de palabra clave también que nos pueda llevar a poder seleccionar ese libro como tal entonces por ejemplo yo voy a buscar enfermería por ejemplo doy clic en el botón buscar vamos a ver que aparece el método de investigación científica por ejemplo aquí diagnóstico enfermeros vamos a seleccionar ese libro marco y doy clic en la manito selecciono el libro con eso ese libro ya se me agregó a mi bibliografía ok vamos a ver por ejemplo si quisiera otro libro ya entonces marco el libro y doy clic en seleccionar no presten atención a que libro estoy seleccionando simplemente como es una ejemplificación para el video tutorial si bien si ya he terminado de seleccionar los libros para mi bibliografía básica cierro si en aquí es pequeña y puedo observar que específicamente ya se encuentran si estos libros agregados aquí ok así mismo puedo agregar también la bibliografía complementaria si que correspondería a libros que no necesariamente se encuentran dentro de mi biblioteca pueden ser libros físicos pueden ser libros electrónicos pueden ser también también pudo haberse fusionado aquí la webgrafía en versiones anteriores del sílabo ustedes tenían la cápita de webgrafía si ahora prácticamente lo pueden fusionar y complementarlo directamente con la bibliografía complementaria si así mismo como les indicaba ustedes pueden agregar libros electrónicos que se les pedirá aquí se les pedirá el nombre del autor si por ejemplo voy a poner un autor cualquiera el año de la publicación el título del libro si editorial si la base científica yo directamente la puedo seleccionar son de las que tienen en este caso disponible la universidad si mi libro también consta por ejemplo en el repositorio de la universidad o ninguno está listado acá selecciono la opción otra voy a suponer que es de un el libro yo voy a poner en este caso cualquier url para que me deje guardar pongo clic en guardar y como ven se agrega directamente ya a mi bibliografía básica recuerden que los libros que ustedes agregan aquí libros físicos y libros electrónicos formarán parte de la bibliografía básica ok puedo agregar bibliografía complementaria otro libro si y como podemos observar la nube está habilitada verdad lo que me indicaba que puedo guardar en esta sección con la nube doy clic en guardar y me aparece el mensaje de bibliografía almacenada correctamente muy bien entonces con esta parte también podemos editar podemos eliminar si por ejemplo yo no quiero este libro de acá marco y le pongo clic en quitar nos pedirá la confirmación pongo clic en sí y se quita el libro ya de mi selección bibliográfica si si quiero agregar otra parte de la bibliografía complementaria entonces pongo aquí un libro más por ejemplo obviamente ustedes lo harán con la norma APA la cita correspondiente como ustedes ya saben hacerlo correctamente dentro de su silabo como tal damos clic en el botón de siguiente y nos encontramos ya con los datos del docente entonces para concluir ya con todo el proceso del llenado de nuestro sílabo si es necesario que hagamos clic en el botón finalizar si que será identificado por esta hoja color gris con un visto en el centro damos clic en el botón y automáticamente el sistema empezará un proceso de validación en relación primero a la distribución de horas como tal y segundo a la estructura del documento como tal la estructura del sílabo que todos los elementos que se están pidiendo estén registrados como solo registramos una unidad aquí el sistema nos va a indicar que prácticamente nos faltan horas se ha optado por la nomenclatura de numerador y divisor en el divisor ustedes van a encontrar cuántas horas tiene declaradas en este caso la asignatura de salud mental y enfermería psiquiátrica para el CD cuántas tiene para el CPE práctico experimental cuántas tiene para el autónomo y cuál es el total de horas para la asignatura ustedes aquí van a ver detalladas en qué unidad y en qué tema ustedes declararon esa cantidad de horas de tal manera que puedan evidenciar de una manera más rápida más sencilla dónde ustedes pueden complementar o dónde pueden ustedes mover horas dónde les faltan horas o quizás en dónde ustedes tienen de más horas al momento que ustedes completen el número de horas que corresponda aquí aparecerá por ejemplo 48 de 48 y un visto en color verde al momento que se valida también podemos ver el número de observaciones que tenemos y podemos identificar ya de una manera ya más específica qué es lo que está pasando entonces aquí nos detalla cada una de las cosas que acá visualmente podemos identificar cerramos pues y vamos a hacer las correcciones del caso el sílabo necesita en este caso cumplir con el número de horas y cumplir con la estructura como tal de tal manera que al momento que yo doy clic en finalizar directamente el sílabo tenga que preguntarme solamente si ya deseo finalizarlo y si ya deseo finalizarlo le pongo que sí y automáticamente ese sílabo iría ya para el proceso de revisión por parte de la comisión de evaluación una vez que se hayan realizado las revisiones y correcciones correspondientes damos nuevamente clic en el botón finalizar y el sistema nos va a consultar si deseamos ya finalizarlo ¿por qué? porque la estructura del sílabo es correcta damos clic en sí ok procesos realizados satisfactoriamente y como podemos ver el estado del sílabo cambia a finalizado con el visto tal cual les indicaba al inicio de este video tutorial bien con esto concluye la emisión de este video tutorial cualquier inquietud o cualquier novedad al respecto pueden canalizarla a su coordinador de carrera o si fuera algo relativo al sistema por favor pueden remitirse a este servidor fredirrojas al correo frojas arroba utmachala punto edu punto c un gusto haberlos acompañado durante este video tutorial estén muy bien chau